Gracias a la Unidad de Andalucía y a nuestros aliados de Podemos en Morón. Por el hecho de que me hayáis invitado a este acto, en el que queremos poner de manifiesto, tal y como ha indicado Marina, es que hay alternativa de Gobierno a la que normalmente nos indican que es la única vía posible con el actual marco legal existente. Está claro que no hablamos de ejemplos que solamente se puedan circunscribir a ayuntamientos como el de Madrid, pero especialmente ha sido llamativo el hecho de que el ayuntamiento con más presupuesto, con más población, de la ciudad más grande, de todo el Estado, hayamos sido capaces de darle la vuelta a una situación absolutamente dantesca que heredamos después de 26 años de Gobierno del Partido Popular. Hemos demostrado no solamente que podemos gobernar ayuntamientos endeudados, sino que ponemos en el centro precisamente el incremento de las políticas públicas, justamente lo contrario a lo que nos tenía acostumbrados en la ciudad de Madrid y en el conjunto del Estado, ese laboratorio que parece que han hecho con la ciudadanía los neoliberales del Partido Popular. Hemos demostrado que podemos multiplicar el gasto social, hemos sido capaces de incrementar un 73% de la legislatura, hemos más que duplicado la inversión, sobre todo en equipamientos pequeños y medianos, para reequilibrar territorialmente una ciudad tan injustamente repartida a la riqueza como la de la ciudad de Madrid, y lo hemos hecho al mismo tiempo que hemos mantenido superávit en las ventas públicas, superávit millonarios y hemos reducido la deuda más del 42%. Estamos hablando de que hacer compatible esas políticas no es un tema de milagro, es un tema de opción de clase, de opción de políticas de izquierda transformadora. Es perfectamente posible y eso es lo que precisamente pone nervioso a la derecha política y económica que intentan sabotear los esfuerzos que realizamos cuando accedemos a gobiernos tan importantes como los de Madrid. Afortunadamente hemos tenido la capacidad de, si me permitís la expresión, de aguantar el tiempo suficiente antes de que nos hayan descabezado políticamente en la ciudad de Madrid, como para demostrar que hay otra alternativa de gobierno en esa ciudad y en el conjunto de los municipios. Por desportado, es un placer estar aquí en Borón para dar de alguna manera cuenta de nuestra experiencia de gobierno en la ciudad y en este caso ver alternativas que son perfectamente realizables en el conjunto del Estado.